Las imágenes que van a ver en este momento son una verdadera tragedia que azotó la ciudad brasileña de Petrópolis, ubicada a 70 kilómetros de Río de Janeiro. Dejó al menos 35 muertos luego de que se acumularan 259 milímetros de lluvia en seis, en seis horas. Es una situación casi de guerra, señalaron fuentes oficiales de la nación sudamericana. Según fuentes oficiales, en la comarca de Petrópolis se han registrado por lo menos 171 deslizamientos de terreno. Las viviendas destruidas son cerca de dos enterares según un saldo provisional. Veamos las imágenes. Vaya tragedia, el destino nos alcanza, el cambio climático en el mundo se hace sentir de la peor forma. Vaya tragedia. Vaya tragedia. Vaya tragedia. Gracias.